Hola, buenas tardes amigos y amigas de todo el Perú, bienvenidos a un nuevo espacio, bienvenidos a un nuevo viaje llamado Lectofilia, un programa que se estará transmitiendo los días viernes a partir de hoy 28 de septiembre de 4 a 5 de la tarde. Les habla Juan Mujica y me acompañará en la conducción Percy Tyra. ¿Qué tal Percy? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Pues bien, emocionado de este primer viaje, de este primer programa llamado Lectofilia, que es amor a la lectura, pero que se puede expandir también pues amor a los libros, amor a la escritura, amor en fin a todo el quehacer literario, ¿no? Y bueno, con los nervios propios de cualquier primera vez, no sé si Neil Armstrong o Gus Aldrin se habrán sentido así en el Apolo 11, pero por ahí estamos. Gracias Percy, hoy prácticamente ha parido un nuevo programa y quisiera pues empezar agradeciendo, ¿no? Como os hago de repente en presentaciones anteriores, agradecer pues a la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, ¿no? Agradecer a Zuliana Lainez, que sin quien no podría, no se podría haber logrado, ¿no? Este programa, también al señor Carlos Lullo, también que nos facilitó este espacio y por supuesto a mi colega Percy Taira, que viene apoyando acá con este programa. Así es, bueno, gracias a ANP Radio por esta oportunidad, ¿no? Hay tan pocos espacios para difundir la cultura y sobre todo para difundir el tema de la literatura en un país del que se dice, se lee muy poco, ¿no? Ya vamos a ver a través de estos programas que, si es cierto o no, esta aseveración, pero bueno, agradecerles, ¿no? Por darnos este espacio, por confiar en este proyecto y darnos esta oportunidad para dirigirnos, pues, a todos ustedes, amantes de los libros y aquellos también que están por ahí un poquito temerosos, de que no saben si este programa va a ser divertido, aburrido, ¿no? Están incógnitas. Así es, yo les animo a que nos den una oportunidad y que se animen a escucharnos. Claro, conéctense estos 60 minutos aquí para pasarles un buen rato con nosotros y, bueno, a contarles, a irles contando sobre el contenido, ¿no?, que va a tener este programa. Tendremos la secuencia Universos para Libros, ¿no?, donde podremos comentar, analizar cuentos, cuentos peruanos en una primera temporada. Luego tendremos, pues, la secuencia Ciudad Literaria, ¿no?, espacio donde podremos entrevistar, ¿no?, a personajes ligados a la cultura y o literatura. También podremos, tendremos conversación, charla, ¿no?, sobre algunos temas, algunos temas, eh, ligados también a la literatura y o cultura. Y, por supuesto, si es sobre el tiempo, tendremos, pues, agenda y noticia, ¿no? Y, ¿qué más, qué más, Percy? Bueno, eso es todo, digamos, el contenido de nuestro programa. Espero que sea de su agrado y espero también que les parezca interesante. Pues bien, el día de hoy, ya que iniciamos este nuevo viaje, esta nueva aventura hacia el mundo de los libros, pues, vamos a comenzar justamente con el cuento, podemos llamarlo así por ahora, luego verán en el análisis por qué no es tan así, llamado Un viaje, de Felipe Pardo Yaliaga. Y, Percy, seguramente, escuchando este tema, perdón, este título, seguramente mucha gente no sabrá a qué cuento nos referimos. Así es, ¿no? Pero si yo les digo el viaje del niño bollito, ahí seguramente que ya muchos sabrán de qué se trata. Ya estarán transportándose, ¿no?, al pasado, al tiempo de colegio. Así es, ¿no? Quizás muchos mencionan el niño bollito sin saber muy bien de qué se trata el cuento, de qué se trata la historia. Pues bien, el día de hoy lo van a averiguar. Así es, así es, amigos. Y empezamos, empezamos con el primer comentario y análisis de este cuento llamado Un viaje. Bueno, pues, este cuento, llamado Un viaje, más o menos se localiza, se sitúa, ¿no?, cerca al puerto del Callao y habla de un personaje, un personaje a quien llaman niño bollito, o sea, lo llamaron así desde que nació, ahora lo llaman así y, según dice el cuento, lo llamarán así 30 años más tarde. Estamos, pues, hablando de un don Gregorión, que en realidad tiene ya 52 años, pero que toda su sociedad, ¿no?, todo su entorno lo llama así, ¿no?, niño bollito. Y bueno, este personaje, por asuntos internacionales, ¿no?, que tiene que viajar, tiene que viajar a Chile, y este viaje que va a realizar, en todo su entorno, pues, hay una especie de movida, ¿no?, hay por ahí conversaciones, hechos, ¿no?, o sea, el entorno a este personaje que tiene que viajar a Chile, ¿no?, tiene que viajar a Chile, y al entorno, pues, de este viaje, pues, se entreteje, pues, diversas situaciones. ¿Qué más, este Percy? Así es, ¿no?, recordemos, pues, que este niño bollito ha estado recibiendo durante tres años cartas desde Chile para atender unos negocios que tenía ahí. Y bueno, y este niño bollito, pues, no sabía si viajar, si no viajar, y así demoró tres años hasta que después de consultar con médicos y con diversos personajes, pues, se tomó la decisión. El niño bollito viaja. Para lamento de sus hermanas, todas ellas mayores que él, pues, se adumbraron, se entristecieron, comenzaron a hacer los preparativos, que necesita camisas y pantalones para el frío, necesita camisas y pantalones para cuando hace calor, necesita camisas y pantalones y llueve, etcétera, ¿no? Mandaron a las monjitas a hacer chocolates, mandaron a otras monjas a tejerle sanbenitos y capularios, etcétera, ¿no? Consultaron médicos, mandaron a una persona que ausculte, ¿no? Que averigüe cómo es el buque, el barco en donde iba a viajar el niño bollito para ver si es que era seguro, por supuesto, porque el niño bollito no podía, pues, derrumbarse en cualquier barca. Así es, Percy. Tan espectacular fue este preparativo, ¿no? Que duró más o menos seis meses y que en torno a este viaje se tomó como un hito, ¿no? O sea, lo que sucedía antes del viaje del niño bollito y después del viaje del niño bollito, ¿no? O sea, de repente preguntaban por ahí, este, ¿sabe cuándo se casará esta chica? Y decía, ah, esta chica se casará de acá a una semana de la partida del niño bollito. Que este bebé, este, ¿cuándo nació? Ah, bueno, parece más exacto allá, al día siguiente de que viajó el niño bollito. Y así de esa manera, pues, marcó, este viaje, ¿no?, del niño bollito, marcó un hito del antes y después de todos los sucesos de este cuento, Percy. Así es. Y decíamos, ¿no?, de que podríamos mencionar que este es un cuento en sí, pero en realidad se trata de un artículo, porque esta historia sirve para que el autor del mismo, Felipe Pardo y Aliaga, se despida también de sus lectores y diga, pues, que él mismo se va a ausentar durante un tiempo y que tiene la necesidad de realizar un viaje. Y de alguna forma u otra, se lamenta, en nostalgia, cómo viajaban los antiguos, ¿no? Porque recuerden que el artículo del niño bollito se escribió en el periódico El Espejo de mi Tierra, en 1840, y habla más o menos del tiempo de finales de la colonia e inicios de la república, ¿no? Dice Felipe Pardo y Aliaga en una parte del texto que, pero las revoluciones hacen del hombre, a fuerza de sacudirlo y pelotearlo, el mueve más liviano y portátil, y los infelices que desde la infancia las han tenido por atmósfera, han sacado de ellas, en medio de mil males, el corto beneficio siquiera de una gran facilidad locomotiva, ¿no? Entonces, por un lado recuerda esa época con burla, con sorna, riéndose, ¿no?, de cuánto tiempo tarda uno en realizar un viaje de Lima a Chile, pero por otro lado también lo ve con cierta nostalgia, de esos tiempos de sus abuelos, ¿no?, de cómo solían viajar sus abuelos, ¿no?, y de cómo se viaja en su tiempo, y ya ni qué hablar de cómo se viaja hoy en día, que para despedirse basta simplemente un post en Facebook, muchacho, ya me voy, y una fotografía en el aeropuerto y se acabó, ¿no? ¿Qué te parece, Percy, digamos, mencionando algunos datos del personaje, del autor? Ok. Vamos a ver. Felipe Pardo de Alíala nace en Lima un 11 de junio de 1806 y fallece un 24 de diciembre de 1868. Fue un poeta satírico, dramaturgo, abogado y político peruano, y como podemos calcular, pues, vivió 62 años. También podemos agregar que fue junto, fue junto con Manuel Acecho Segura, el representante más importante del costumbrismo en los inicios de la literatura peruana republicana, y además examinó y juzgó con severidad la realidad peruana a través de sus comedias y artículos costumbristas. Entre estos últimos, el más celebrado y recordado es el titulado Un viaje, más conocido como El viaje de Tiño Goyito. Quería, pues, empezar algo sobre este personaje. Estamos hablando, pues, de una persona de tendencia conservadora, ¿no? Siendo, pues, uno de los representantes del costumbrismo. Remontando a 20 o más años, yo, digamos, no lo comprendía, digamos, a qué se refería, ¿no? Pero estamos hablando, pues, de una persona con un alto grado, ¿no?, de tendencia conservadora. No sé qué piensas tú, Percy. Sí, bueno, por respecto al costumbrismo peruano, es considerado como la primera corriente literaria propiamente dicha de lo que es la república de nuestro país, ¿no? Va de 1821 hasta 1850. Entonces, recuerden, ¿no? En 1821 se declara la independencia del Perú, pero eso no quiere decir que administrativamente o políticamente hayamos dejado de ser una colonia española. Las guerras continuaban, los conflictos continuaban, aparecían caudillos militares por aquí, por allá, por Ajuyá, todos ellos tratando, pues, de alcanzar su pequeña cuota de poder. Y entonces, pues, había todo este caos político, social, que se reflejaba también dentro del que hacía literario de nuestro tiempo, ¿no? Y como dices, Juan, Felipe Pardo y Aliaga, pues, fue hijo de una familia aristocrática, estudió en Europa, así que él era un conservador y además era un defensor de la colonia. Él estaba en contra de lo criollo, ¿no? De los criollos, de todo lo que tuviera que ver con lo popular. Él era un antirepublicano y eso le trajo conflictos justamente con Manuel Asencio Segura, considerado el padre del Teatro Nacional y autor de una de las obras también célebres de nuestra literatura, que es Ñacatita, ¿no? Esa especie de celestina peruana, esa vieja cucufata, el cahueta, ¿no? La trotacomventos, ¿no? Así es, ¿no? Que, bueno, Manuel Asencio Segura sí era un republicano, sí era un criollo, defendía la corriente del criollismo, por llamarlo de alguna manera, y pues tuvieron ahí ciertos conflictos ideológicos y políticos entre ambos, ¿no? Pero digamos que a pesar de todo eso, a pesar de la posición política de Felipe Pardo Aliaga de ese entonces, pues nos dejó uno de los personajes más entrañables de nuestra literatura, que son pocos además, ¿no? He mencionado al niño bollito, Ñacatita, por ahí Zabalita, por ahí Paco Yunque, pero de ahí como que nos quedamos, ¿no? Por ahí que nos quedamos cortos de personajes literarios que, digamos, están dentro de la memoria colectiva... El rol de las tradiciones. ...de la tradición nacional, ¿no? Así es. Entonces, qué curioso es que un artículo periodístico, ¿no? Un artículo costumbrista, como se llamaba en esa época, de tan solo dos o tres páginas, haya podido calar tanto dentro de esta cultura, ¿no? De esta cultura literaria que existe en nuestro país. A mí no deja de sorprenderme, la verdad, ¿no? Y bueno, comencemos por el análisis, ¿no? Por el análisis de esta obra, como hemos visto, pues es un artículo de costumbres, ya les mencioné, está apuntado en tercera persona, y el personaje principal es este niño bollito, ¿no? De cincuenta y dos años. Que según dijo la historia, que podría tratarse de un don Gregorión. Así es. Este es un párrafo que a mí me gusta mucho, que puede más o menos narrar, ¿no? Así comienza el texto. Dice, el niño bollito va a cumplir cincuenta y dos años, pero cuando salió del vientre de su madre, le llamaron niño bollito. Y niño bollito le llaman hoy. Y niño bollito le llamarán treinta años más. ¿Por qué hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre? Ese párrafo me parece excelente. La última parte, ¿no? Que hay muchas gentes que van al panteón como salieron del vientre de su madre, y me parece excelente. Y algo, Percy, ¿no? Que te había comentado, es que, digamos, que Felipe Pardo de Leaga no es que esté, digamos, criticando, ¿no? Criticando con este cuento, sino más bien exagerando, ¿no? Dándole un toque hiperbólico, ¿no? Exagerando, ¿no? Exagerando la costumbre, tanto de su tiempo como de su abuelo. Así es. ¿Nos vamos con el tema principal? Sí, para ti, ¿cuál es? A ver, el tema principal para mí es la lucha entre los conservadores y liberales de su época y de la época de sus abuelos. Yo, para mí, el cuento es un incógnito, porque por un lado, para mí, sí hace mofa o se burla de la sociedad de su tiempo, de los aristócratas, aristócratas de su tiempo, perdón. Y sin embargo, al final, como que siente cierta nostalgia por esa forma de viajar, ¿no? O sea que, por un lado, critica el engreimiento del niño bollito, de esa familia lineña, cucufata, tan arraigada en esas costumbres antiguas, siendo él un conservador, además. Y, por otro lado, pues, lo envuelve la nostalgia de que así era mejor viajar, ¿no? Que así uno podía viajar con cierta felicidad, ¿no? Como viajan los abuelos, dice, no con la simpleza, no con... de esta forma tan liviana como se comenzó a viajar en sus tiempos. Uno que bastaba comprar un boleto, bastaba poner un anuncio en un periódico para despedirse de todos los amigos, etc. Y hoy en día, no sé tú, pero yo soy de las personas que tengo algo quizá de niño bollito porque me estresa viajar. Yo soy de esas personas que deben tomar vacaciones de sus vacaciones, porque para mí viajar es estresante, realmente no sé si para ti, pero para mí lo es. Así que yo también soy de los que tardan muchísimo para tomar la decisión de viajar o no viajar a ningún lado o a alguna parte. Ahora vamos, Percy, con el tema secundario. Bueno, para mí, el tema secundario es endiozar al niño bollito, quien con sus 52 años, Pardo de Aliaga lo hace ver como un personaje que debería ser tratado como un infante y reflejando con aquel cuento su aporte y apoyo a los conservadores, a la sociedad conservadora de su tiempo, por tanto, que se le recuerda como uno de los mayores representantes del costumbrío. Así es. Bueno, este ha sido el comentario y el análisis del cuento del niño bollito o del viaje en este primer programa. Y es un cuento, por supuesto, recomendado para niños, para gente que está estudiando en la secundaria, ¿no? Gente que está estudiando en la primaria. Es un cuento recomendado para todos, en verdad. Así que les animamos a darles una ojeada y para los que les gustan los audiolibros, pues este cuento lo tengo subido en mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar como Persi Taira y ahí van a encontrar el audiolibro de este cuento para que puedan estar ustedes al tanto de mí. ¿Y en cuanto a la calificación, Persi? Bueno, yo le doy tres puntos, ¿ah? Porque yo soy entretenido. Es un cuento entretenido y además ha calado mucho, ¿no? Dentro del inconsciente colectivo, llamémoslo así, de la gente de que aún sin saber, sin haber leído el cuento, sabe reconocer más o menos quién es el niño güeyito. Claro. Yo también coincido en esa oportunidad, coincido contigo, tres puntos, tres merecidos puntos. Claro. Y mientras llega el invitado, ¿qué le parece si ya pasamos para la agenda? A ver, vamos rápidamente a algo de la agenda. Por cierto, cualquier comentario, cualquier pregunta, crítica, consejo, nos pueden escribir a lectofiliaradio arroba gmail punto com. Así es, amigos. Ese es nuestro flamante correo del programa. A ver, vamos con la agenda. Para este sábado 29 de septiembre, a las 9 de la mañana, hay una exposición llamada Cuentos de otro mundo, fotografías de Simón o Simone Rota, que se realizará en el Instituto Italiano de Cultura, totalmente gratis. El siguiente evento, que es el mismo día, sábado 29, es a las 11 y 30 de la mañana, exclusivamente para niños, cuya obra se titula La Princesa y el Dragón, que se va a realizar en el Teatro El Olivar de San Isidro, y tendrá un costo desde 25 soles a 35 soles. ¿Qué tal? Ya llevo el invitado. Bienvenido. Así es, pero antes quería avisarles que mañana sábado 29 de septiembre se va a realizar la noche de las librerías en Miraflores, de 10 de la mañana a media noche, y en este evento, pues, va a haber descuentos del 20% como mínimo al 70% en libros seleccionados en las principales librerías de Miraflores. Es un evento que la Municipalidad Miraflores realiza cada cierto tiempo y que felicitamos desde acá porque es una oportunidad no solo de caminar por este bello distrito, sino además ir ahí, pues, a algo que nos gusta a todos los que estamos vinculados al mundo de la literatura, que es ir buscando y buscando por ahí algunos libros de nuestro interés, ¿no? Y tienes una noticia ya, para ir al corte. Ah, sí, una noticia realmente importante, ¿no? Sobre todo para las personas que están ligadas a la literatura. Estamos hablando de Haruki Murakami, el escritor japonés Haruki Murakami. Se cuenta que se retira de la nominación para premio Nobel de literatura alternativo. Murakami expresó que quiere concentrarse en escribir lejos de la atención mediática. Entonces, esto ha, digamos, sorprendido, ¿no? A medio mundo, porque todos los años, pues, Murakami es negociado como posible candidato, ganador, ¿no? Y como sabemos, pues, puede ser este escándalo, ¿no? De acoso sexual en la cadena sueca. Así, es algo que ha llevado, pues, a eliminar o posponer el premio Nobel de literatura que se iba a anunciar este año para el siguiente año, ¿no? Es decir, el 2019 va a haber dos premios Nobel de literatura y esta noticia de Murakami, pues, sorprende a todos, ¿no? El eterno candidato al Nobel decide que ya no lo molesten más, que ya no quiere saber nada con el Nobel, con el premio Nobel, por lo menos, hasta que se aclarezca, supongo yo, estas dudas de acoso que hay en la academia sueca. Así es. Pues bien, vamos ahora al corte de noticias y volvemos ya con nuestro invitado André Velázquez, que es director de la revista cultural Campo de Expresión y además un joven poeta muy interesante. Ya lo vamos a escuchar. Volvemos amigos. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Tú estás en la conexión de Crónica Viva Informa a través de ANP Radio. Y en estos momentos presentamos nuestro avance informativo por ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Buenas tardes amigos y amigas de ANP Radio, la hora en el país, cuatro de la tarde con treinta y un minutos. Este es el avance informativo de Crónica Viva Informa. Mi nombre es Marjorie Vázquez, esta es la información. En el ámbito local, como parte de las políticas impulsadas para brindar una atención oportuna y adecuada a lo más de once millones de asegurados, el Seguro Social de Salud potenciará la realización laboral y social de personas con discapacidad. En el ámbito político, el procurador anticorrupción Amado Enco calificó de vergonzoso el acuerdo de la comisión permanente del Congreso de no acusar al juez César Inostroza como integrante de un grupo criminal. En el ámbito regional, personal de seguridad del establecimiento penitenciario de Cochamarca en Cerro de Pasco intervino a una cocinera del concesionario de alimentos que intentó ingresar celulares y accesorios camuflados en listones de madera informó el Instituto Nacional Penitenciario. En el ámbito internacional, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Venezuela es un desastre que tiene que ser limpiado al inicio de una reunión en la Casa Blanca con el mandatario chileno Sebastián Piñera quien desde la Organización de Estados Americanos reiteró que rechaza una eventual injerencia armada en ese país. En el ámbito económico, en los seis primeros meses de gestión del ministro de viviendas, construcción y saneamiento Javier Piquet destacó que su sector ha transferido 506 millones de soles para la ejecución de 184 proyectos de pistas y veredas a nivel nacional a través del programa de mejoramiento integral de barrios. La hora en el país cuatro de la tarde con 33 minutos. Este fue el avance informativo de Crónica Vive Informa. Mi nombre es Mario Olivasquez. Muy buenas tardes. Nuestro avance informativo que con gracias a Asociación Nacional de Periodistas del Perú sin libertad de prensa no hay democracia. Tratamiento profesional a la noticia en ANP Radio La Voz Librante del Perú Muy bien amigos. Gracias por la preferencia. Gracias por seguir ahí. Y bueno, ahora llegó el momento de la entrevista. El entrevistado para este día es André Velázquez Suárez quien ya lo tenemos aquí presente. y bueno, empezaré por expresar su biografía. Nació en Lima en 1996. Es comunicólogo y periodista. Actualmente estudia Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó como redactor en la revista Cocktail, Baideia, Campo de Expresión y el portal web literario La Conjura de los Libros. Asimismo trabajó en el área de Imagen y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Humanas y Educación de la UPU que imagino que es Universidad de Peruana Unión. ¿Sí? Además, está próximo a publicar su primer libro Día Póstumo gracias a la editorial Casa del Editor. Pues muy bien, luego de darle la bienvenida procederé pues a la primera pregunta ¿no? La primera pregunta para esta ocasión. ¿Cómo surgió la idea de formar un grupo de personas para lanzar al mercado la revista Campo de Expresión? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Percy, por invitarnos a su programa. Surgió por la necesidad de querer publicar una revista cultural. La facultad había dejado esta revista en stand-by. Lo publicó allá por el año por los años 90 y no sacaron más publicaciones. Entonces, el profesor Benito Godoy que fue nuestro profesor de literatura nos motivó, nos incentivó a poder hacer una revista cultural o renacer esta revista que había quedado en el olvido, entre comillas. Con apoyo de mi facultad, todo el financiamiento por la facultad, juntamos a un grupo de estudiantes que estaban deseosos de escribir, de redactar, que por cierto lo hacen muy bien, pero no lo hacían, lo hacen. Y también invitados, queríamos que la revista sea una revista de peso, queríamos que la revista pueda ser competitiva dentro del campo cultural, no solo en universidades, sino también en otras universidades, porque esta revista es de intercambio universitario. Eso quiere decir que, digamos, la San Marcos, la Pontificia, la San Martín de Porres envían revistas a nuestra universidad y nuestra universidad también envía revistas a ellos. Y así es como se hizo conocida esta revista. Una pequeña réplica. Al momento de ver, chequear la revista de su estructura, lo que vi era que había muchos, entre colaboradores, y, digamos, autores, ¿no? Un poco me daba la duda o la pregunta de cómo la financiaban. Lo primero que pensé era que, de repente, entre todos, hacía su chanchita, algo así. Pero, bueno, ahora se ha expresado que la facultad más o menos se encarga de eso. Nuestra universidad tiene un fondo editorial y la facultad donó el dinero para que el fondo editorial pueda publicar nuestra revista. También escribió profesores, no solo escriben alumnos, hay algunos profesores que escriben por ahí. Y, como te dije hace un momento, quisimos darle peso a esta revista y, por eso, invitamos a personas de renombre para que puedan escribir esa revista, como Reyes Santibáñez, que es un poeta peruano muy reconocido no solo en el país, sino también en Latinoamérica, como Violeta Barrientos, que es otra poeta y docente también muy reconocida, como Nelly Salinas, que es poeta también muy reconocida, como Diana Cornejo, que es lingüista de la Pontificia también. Y así hemos tratado de dar a entender que nosotros no quisimos publicar una revista más, una revista que tal vez como las anteriores quede en el olvido, sino una revista que marque un ítono, que marque historia dentro de nuestra facultad. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿a qué edad fuiste director de esta revista? El año pasado. Fui un año anterior redactor, luego fui director. ¿A qué edad fue eso? A los 21 años. Y a los 21 años hacerse cargo, ser director de una revista cultural debió ser todo un reto. Todo un reto, definitivamente. ¿Qué queda más difícil de sacar o de publicar una revista cultural? Creo que el proceso de corrección. El editor y yo al cual aprecio mucho el doctor Raúl Acuña junto con el doctor Donald Jaimes corrigieron, analizaron, interpretaron esto y pasó por un filtro de la misma editora, el mismo fondo editorial que corrige afinidades y entonces siempre estaban llamándome y diciéndome qué cosas van a ir y qué cosas no. Qué cosas se pueden sacar y qué cosas pueden permanecer en la revista porque no sé si ustedes conocerán la universidad pero no sé si es una universidad cristiana entonces los artículos, los poemas, los cuentos que hay aquí deben manejarse dentro de la política que tiene la misma universidad y creo que esa fue la parte más complicada. Otra pregunta de André. Estuve leyendo pues aquellos poemas que nos hiciste llegar me gustaron digamos los poemas muchas gracias a todos esos cinco poemas la pregunta que quería hacer era ¿te sientes más a gusto como poeta o como comunicador? Difícil pregunta. O digamos hay un espacio para dichos campos en tu corazóncito. claro, yo amo la poesía estuve convencido hasta hace unos seis meses de querer ser periodista de investigación pero las circunstancias me llevaron por otro rumbo por otro camino porque yo al terminar la universidad estaba convencido que iba a dedicarme al periodismo lamentablemente no fue así y hoy me dedico más a las leyes pero siempre se paro un espacio para poder escribir no solo poesía escribo también cuentos pero no me he animado aún a poder publicarlos o hablar sobre ellos porque pienso que soy mejor escribiendo poesía creo yo que ambas ambas ramas son muy muy cómodas para mí pero definitivamente la poesía es algo sublime es algo en el que tú en el que yo me siento muy muy a gusto muy contento muy feliz siento que es algo es algo más metafísico es algo más espiritual hay un artículo en la publicación ¿no? campo de expresión que dice la poesía y la enseñanza de valores escrito por Karen Chávez que en resumen dice cómo más o menos podemos introducir la poesía pues a la enseñanza de valores en las escuelas en los colegios en los niños bueno con mi experiencia que tengo como profesor de literatura en el colegio universitario te digo que es muy difícil incluir la poesía dentro de los chicos ¿no? porque por ejemplo si uno tiene como conciencia estas encuestas que se hacen de comprensión de lectura y todo lo demás yo supongo que hablan de narrativa nada más pero imagínate de poesía ¿no? que usa figuras literarias mucho más complejas mucho más difíciles de entender un poco leía este libro de lectura por cuera que no es delirante que para describir a un cuervo por ejemplo dice es una sombra de plumas que empolló la noche entonces yo no sé cuántos chicos de secundaria son capaces de entender ese tipo de lenguaje en tu caso ¿tú crees que es por eso no sé si es que estás de acuerdo conmigo o no porque hay esta sensación de que la poesía cada vez se lee menos en el país ¿no? que se hace y se lee menos en nuestro país y si se hace se hace mal ¿no? y se hace pobre ¿cuál es tu sensación? para responder creo que hay dos preguntas yo creo que no solo para los jóvenes o para los adolescentes es complicado entender o interpretar la poesía o sentir la poesía también lo es para nosotros me ha pasado me sigue pasando con muchos autores hace unos días conversamos también sobre Vallejo y tú me comentabas lo difícil que ha sido también entenderlo sentirlo más que todo entonces imagínate si para nosotros es complicado ello mucho más para los adolescentes ¿no? no creo que hoy en día se lea menos al menos en mi círculo o digamos en los micro hablando de sociedad en las en los micro en los micro grupos sociales creo que se lee bastante ahora si vamos a lo macro bueno habría que analizar las cifras ¿no? no sé si hay alguna entidad que regule ese tema de la poesía cuántas personas leen o cuántas no pero creo yo que debemos incentivar tal vez tal vez el estado lo ha descuidado mucho el estado al arte en general creo que la poesía es una expresión más del arte y ha descuidado mucho al arte en general pero va por buen camino porque conozco muchas personas muchos amigos que escriben mucha poesía y lo he lo he dado a entender en esa revista nos lo he mostrado en esa revista incluso también hay poemas en quechua adentro de la revista si justamente te iba a comentar sobre eso una de las cosas que llamó mi atención es estos poemas en quechua ¿quién los escribió? o sea ¿quién los escribió? ¿cómo llegó a ustedes? fueron dos estudiantes de EIB EIB significa educación intercultural bilingüe esta educación ha sido agregada a nuestra universidad hace poco tiempo es beca 18 ellos hace poco cuando yo estuve trabajando como imagen en relaciones públicas en mi facultad me tuve la oportunidad de ir a representar a ellos en un evento y llevarlos y presentarlos en Ayacucho a los diversos colegios en los que yo iba a hacer sus prácticas y fue allí donde conocí a los alumnos y algunos escribían cuentos poesías y a algunos les encantaba pasar de las poesías o de los cuentos o de las narrativas de español al que yo traducirlas y me pareció estupendo y dije ¿por qué no? ¿por qué no agregar a algo que quizás no sea agregado que le da una esencia algo especial algo particular algo singular a la revista y pues ahí hablando de este tema pues de la poesía dentro del proceso universitario ¿no? ¿no? en el recuerdo de la poesía también tiempo en el cual digamos había un pez de coqueteo ¿no? durante la la vida universitaria como periodista o como comunicador por ejemplo en mi caso ¿no? cuando ya estudiaba periodismo pues estaba pues el curso de lengua luego el curso de lingüística semiótica literatura o sea hay una especie de como digo ¿no? de coqueteo porque así lo lea una una conexión pero bueno este a veces a veces de repente eso sucede de repente porque darle a la persona la posibilidad de que de repente le dé un giro ¿no? a su vocación pero bueno ligado a esto del ¿cómo era? campo de expresión campo de expresión disculpa mi pregunta es ahora ¿cuáles son los objetivos a corto y largo plazo de campo de expresión? a corto plazo seguir publicando más números es muy complicado por el tema económico ya que cada facultad tiene un monto destinado para investigación y quizá las ciencias sociales no se exploten mucho porque se explotan más los números las ciencias duras y eso es algo por lo que hay que luchar como junta directiva como junta de redacción de la revista y como toda universidad tiene maneja un proceso burocrático y hay que solicitar aquí solicitar ella para que la facultad otra vez o otras entidades dentro de la universidad puedan apoyarnos en el financiamiento porque sería una locura costear a nosotros mismos ya que todos aquí son estudiantes casi todos yo ya egresé pero casi todos siguen estudiando entonces no podríamos no tendríamos como costearlo y los montos oscilan entre 7.000 y 8.000 soles y es un monto bastante fuerte una preguntita que se me vino en este momento ¿no les han dado la opción de conseguir auspicios? sí la facultad misma consiguió auspicios de productos que ofrecen por la zona tiendas supermercados que están por la zona pero no han sido pues que te digo grandes empresas que han podido aportar con una suma cuantiosa de dinero sino un aporte pequeño así de más que no cuando encuentre una un especial grande nos pasan a dos claro ese por ejemplo sería un objetivo a largo plazo o a mediano plazo bueno para este primer programa André Velázquez nos ha traído pues esto una sorpresa que son dos poemas digamos así un adelanto de lo que tendría a ser su próximo libro su primer poemario Día Póstumo y bueno vamos a escuchar a ver estos dos poemas que tan gentilmente nos ha traído André muchas gracias claro antes que nada quiero agradecer a la editorial Casa del Escritor por la oportunidad que me ha brindado de poder publicar mi primer poema voy a leer a continuación dos poemas el primero se titula Tente en pie me encuentro en el lado de tu angustia no deseo no deseo compartirlas no hay paz acá mucho menos allá es un lujo vivir sintiendo y no sentir no quiero desesperarme solo soy friambre prefiero mentir Día Póstumo las cajetillas no son un buen cobijo el tabaco no disipa mi ceguera los cigarros no me hacen prolijo conflicto inoportuno adicción severa lealtad sucinta devoción escueta soledad grima y espanto entonces ¿por qué? ¿por qué encuentro encanto? el entorno la oscuridad mis miedos en ellos se acobardan última oportunidad destrozan mi cabeza anhelo saber la verdad noctilucas presas intentan escapar deseo ayudar halo verdad claridad mientras danzan los dados nublado quise ver mi suerte esperé tanto con certeza hallé la muerte cuando lamentablemente estos cayeron de la mesa entonces ¿por qué? ¿por qué encuentro encanto? bueno gracias gracias a ustedes esos bellos poemas muy bonitos muy bonitos y dime ¿qué buscas retratar? ¿qué buscas comunicar con ese nuevo poemario con ese primer poemario diapóstomo? mi manera de pensar mi perspectiva sobre la vida la filosofía que tengo sobre las cosas en general el porqué de muchas de ellas que es algo esencial creo yo en todo escritor interpretar la realidad de una manera diferente y poder plasmarla en un escrito innovar sobre todo en mis poesías en mis poemas no sé si ustedes se han podido percatar tú percibir que eres poeta también al igual que yo he tenido bastante influencia por parte de Charles Bukowski la quizá qué fuerte autor para tener una influencia quizá en la oscuridad solo en la poesía no en la vida no obviamente como Borges por ejemplo Borges ha influido mucho en mí pero no su ideología digamos no su manera de pensar no su ideología política ¿cuál es el Borges metafísico? claro el Borges metafísico ¿cómo se llama de la guerra? no el Borges metafísico el Borges espiritual claro y en este caso el Bukowski sombrío el Bukowski oscuro negativista claro pero creo que en el conjunto de cinco poemas que yo les pasé hay uno que quizá no concuerda con los cuatro anteriores y eso es lo que en los 25 poemas va a haber va a haber un poema que sea diferente al resto al resto de los cuatro en los cuatro conjuntos de cinco poemas que hay uno siempre es diferente eso quiere decir que a lo largo del poemario va a haber cinco poemas que son diferentes uno dedicado a la mujer uno dedicado a mi madre uno dedicado a mi padre a mi novia y a mi hermana esos cinco poemas quizá ha sido más influenciado por Borges por el Borges positivista por el Borges que te hace amar a la vida que te hace pensar en lo metafísico que es todo y lo otro influenciado por Bukowski un tema más sombrío Lima se presta para eso para lo sombrío para la ciudad es una ciudad muy fea por su historia más que nada también porque a lo largo de este tiempo ha habido poetas que no han practicado ha pasado de horrible a ser pero ya una cosa de locos sí insoportable en algún momento pues se hablaba ¿no? de por qué no le dieron el Nobel a Borges sí injustamente muy injustamente yo creo que es un escritor que no tiene el punto de comparación sí nadie sabe por qué nunca le dieron el ansiado premio Nobel pero sería muy merecido se dice por cuestiones políticas ¿no? por suposiciones políticas hay un texto en la revista vuelvo a ella porque va quiero hacerte una pregunta sobre tu poesía también que habla la poesía no debiera ser una catarsis escrito por Raquel Castillo que retoma frases o citas de la poeta venezolana María Antonieta Flores ¿no? ella dice el poema nace de la emoción y cuando uno lo lee esa emoción revive lo que dicen los poemas todo depende de qué contacto o distancia coloquen el escritor en relación a su escrito tiene que haber un reposo interior que procese la emoción porque no debería ser una catarsis en el que uno brota lo que siente hay un trabajo de procesar la emoción de buscar la imagen para decirlo y dice en otra cita es parte de mi vida escribir por supuesto hay mucho que escribir mucho que reposar también no se puede escribir de inmediato a la emoción hay que dejarla dormir ¿no? ¿qué opinas tú de esta opinión de esta poeta venezolana? o en todo caso ¿cuál es tu proceso de escritura? ¿eres de los que dejan reposar la emoción o eres de los que se dejan llevar por la emoción y escriben el poema de inmediato? también creo que hay dos preguntas por responder allí el primero es sobre la catarsis si debiera aplicarse en la poesía como un proceso casi psicológico para limpiarse para limpiar culpas que no debiera ser así yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con ella por más que la respeto mucho y respeto también a la que hizo la entrevista Raquel Castillo me pareció muy interesante pero no concuerdo no concuerdo con ello yo creo que como dijo alguna vez Borges de las experiencias de tristeza se pueden sacar altas músicas buenas músicas y yo creo que eso se puede aplicar también para la poesía porque de experiencias tristes de experiencias catastróficas se puede transformar en poesía en música en canto y en buena poesía y en buena música y en buen canto una pregunta Adri durante tu trayectoria escribiendo digamos artículos o cuentos ¿te has topado digamos con lo con la literatura periodística y o con el periodismo literario así como de repente autores como Truman Capote de A Sangre Fría sí sobre todo en la universidad porque A Sangre Fría fue uno de los primeros libros que hemos leído en la universidad creo yo que Truman Capote es un gran escritor y bueno no tal vez el periodismo literario no ha sido muy frecuente en mí como tampoco lo fue la crónica que muchos de amigos que tengo sí lo han desarrollado y de qué manera y sin embargo ganaste un concurso si mal no recuerdo de un guión para para un claro un corto para un corto en la universidad claro algo muy distinto ¿no? sí es algo más cinematográfico pues no es tan periodístico pero el guión no fue solo escrito por mí sino también por un compañero de grupo pero trataste un tema muy muy difícil el tema de las víctimas no reconocidas ¿no? conigadas en muchos casos del terrorismo hay muchas personas que me atacaron por el corto de traje porque dijeron que que está hablando mal el Estado mal del gobierno pero creo yo que que no no es un problema del Estado es reconocer que al igual que hubo un terrorismo por parte de Sendero y por parte de la Universidad que es totalmente deplorable también hubo terrorismo de Estado y eso no se puede llegar ese corto me hizo recordar mucho a la Casa Rosada ¿no? que también es testimonio basado ¿no? justamente en historias reales de gente que bueno que ha sentido este abuso por parte del Estado respondiendo a tu pregunta anterior también para no dejarlo no dejarlo en el aire estábamos hablando de la catarsis y como te decía yo creo que sí que se puede sacar de lo malo algo positivo una experiencia sumamente triste se puede sacar una buena poesía y creo que en ello tenemos una experta en el país como lo es Marila Dreyfus y como lo es Roger Santibáñez ¿y tú eres de los que hace poesía de catarsis y también eres de los que deja reposar su poesía? no yo soy de los que quizá apliquen algunos poemas poesía de catarsis pero que escriba el momento hace un tiempo también estuvimos conversando los dos y tú decías que tal vez en este último poemario ha sido como una especie de medio me ha pasado algo similar pero no sé si es un ente foráneo un ente divino pero es como si el subconsciente te dijera qué es lo que tienes que hacer qué es lo que tienes que escribir y si no lo escribes en ese momento la idea se te esfuma simplemente se te va entonces tratas de cualquier hora que sea donde sea mañana tarde o noche o madrugada levantarte y poder plasmar y es de los que corrige mucho de sí corrijo una y otra vez hasta que el poema esté totalmente cuando dices el poema ya está listo ya es suficiente creo que nunca creo que nunca sí cuando ya lo veo publicado igual sí me voy a hacer pero no voy a leer una vez publicado porque es terrible la sensación de que pudiste escribir dos preguntitos a saber dime bueno vamos hablando ¿qué mensaje le darías a los jóvenes a los no jóvenes al mercado de las publicaciones culturales y o literarias? que se esforcen mucho en nuestro país es muy complicado poder tener a alguien que subvencione a una empresa que subvencione una revista cultural una revista que sea un enfoque literario como lo es campo de expresión pero que pongan todo en su empeño para que para que se pueda dar y si así y si este no fuese el caso tratar de de publicarlo no importa impreso en hojas bo con hojas copias claro pero que esté publicado creo que no hay satisfacción similar haber publicado un poema tuyo un libro tuyo una narrativa tuya y a los jóvenes poetas que están ahí con su manuscrito y no se atreven a dar ese paso inicial de verlo publicado ¿qué cosa le dirías? que lo publiquen o que traten a lo sumo de al menos colgarlo en internet que también ahora que estamos en la era de la globalización de la información creo que todo el mundo maneja a la perfección este tema y ¿por qué no? es una muy buena opción hay muchos blogs ¿no? sobre esto poesía cuento sí pero ojo quiero recalcar que no no hay como una publicación en físico definitivamente porque sobre todo para la poesía porque es esencial ¿no? esa conexión entre el escritor y el libro en la poesía es inigual sí así es bueno gracias por estar con nosotros por haber estado con nosotros André en este primer programa ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿alguna página en Facebook? André Velázquez Suárez estoy en Facebook muchas gracias por invitarme a su programa ha sido un gusto platicar con ustedes gracias bueno estamos con nosotros André Velázquez director poeta ya vendrá nuevamente cuando el libro esté publicado para contárnosle pronto para ir a el nuevo libro definitivamente y bueno a ver bueno quisieramos aprovechar estos últimos minutos para anunciarles anunciarles algo que te estaba comentando Pérez que ya se viene a mi presentación en la FED Ricardo Palma en la FED en el libro de Ricardo Palma presentaré tendré el placer de presentar mi octavo libro que será pues se realizará el sábado 3 de noviembre en el auditorio Antonio Cisneros los esperamos pues de 3 a 3 y 45 horario en que se desarrollará mi presentación y bueno agradecer a Germán Latoche agradecer a Tania Huerta a Sandra Olivari y a todas las personas pues que digamos hicieron posible esta presentación y bueno los espero a todos como decía este sábado 3 de noviembre en el auditorio Antonio Cisneros a las 3 de la tarde y dura desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde así que están todos invitadísimos así es en el próximo programa analizaremos el cuento El niño de junto al cielo de Enrique con Bryce Martin así es tenemos ahora el próximo programa a Tania Huerta y Paul el miembro miembros de la revista Aeternum y ellos pues nos informarán nos contarán sobre sus proyectos sobre su trabajo y mucho más mucho mucho más Así es a mí me pueden encontrar en Youtube en mi canal de Youtube Persi Taira o en Twitter arroba Persi Taira o en Facebook como Persi Taira M Escritor Así es amigos y bueno los invito a seguir visitando mi blog 100.000 mitos 100 con Z 100.000 mitos y si desean escribirnos pueden escribirnos a lectofiliaradio arroba gmail.com Muchos amigos y gracias por haber participado y acompañado en este primer viaje espero que haya sido de su total agrado Así es amigos gracias por aguantarnos gracias por acompañarnos hasta este momento y ya nos estamos reencontrando la próxima semana Chao Chao